Este podcast es presentado por Dermos Solares Cruz Verde, especialistas en la salud de tu piel. En el colegio a nosotros nos explican qué hay que hacer en caso de acto terrorístico. Cómo te preparas. No tienes que mirar a los ojos, tienes que agacharte, hacerle caso a todo, ¿cachai? Así. Hasta nos enseñan a armar y desarmar una K-47. Es algo que deberíamos saber todos. Hay una clase. ¿K-47 un limpiador de grasa? No, ole, me estás... Voy a tirar granadas. ¡Hazte ver! ¡Hazte ver! ¡Hazte ver! Cuando los problemas no te dejan ver, toma tus... Ese es nuestro jingle hecho por mi gran amigo Emilio Pizarro. Encárguenle su jingle. No, está más ocupado, pero igual sígalo en Instagram, Neander Jazz. Oye, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Hazte Ver, un podcast para usted, humor y salud mental en un solo lugar. ¿Dónde? ¡Hazte ver el hotel que se llama K-47? ¡Curjar! ¡Hazte ver el hotel! Así es. ¡Hazte ver el templo de la salud mental! Un hotel familiar en estas épocas de frío. Si quieren arrancarse de su casa porque están sin luz como yo, lo mejor es K-47 porque hay piscina temperada en el cielo, dijo la otra, en el último piso. Y los niños y las familias lo pasan increíble. Gracias, Kurt Yard, por existir. Gracias, Farmacia Cruz Verde también porque tiene los precios más bajos. La Farmacia de los Precios Bajos. Gracias, los amo. Besitos a todos los que me atienden ahí en Cruz Verde. Y también gracias a PixLab por permitirme hablar y armar este proyecto. ¡Vamos, que se puede! El día de hoy no seríamos nada. El día de hoy, de ayer, cuando sea, no seríamos nada sin ella. Nuestra contención emocional, nuestra mente brillante. ¡Con nosotros, con ustedes, la gran Sofía Fidler! ¡Qué linda presentación! ¿Cómo está, Imali? Bien, sabes que mucha gente me ha pedido el dato para contactarte porque necesitan ir a tu consulta. Bueno, para los que están viendo, escuchando, yo atiendo a través de la plataforma Encuadrado. Usted se mete a Encuadrado.com, busca Sofía Fidler y pone a atenderse una hora conmigo. Y les recuerdo que para todas las personas que vienen por Astever van a tener un descuento. ¿Cómo lo obtienen? ¡Para! Sí, y si me siguen en Instagram, me preguntan por DM el código, yo les voy a dar el código y pueden tener hasta un 50% de descuento en la primera consulta. Eso es háganse ver, háganse ver conmigo. Sí, por favor. Háganse ver conmigo, Astever con Sofía Fidler, porque esa es una buena manera de hablar y practicar, de ocuparse. Porque también está ya dando la posibilidad a mucha gente de ir con un 50%. Es más, para las personas que están en este proceso, de que quiero ir al psicólogo, pero no sé, porque es muy caro, que bla, bla. Ya, le estamos dando la opción del descuento. Pero también, no sé si te ha pasado, que de repente dices, ya, voy a ir al psicólogo, pero equilata gastar plata y que me caiga mal el psicólogo, que no sé qué. Habilite un espacio de 10 minutitos a un precio súper razonable para que nos conozcamos y veamos si podemos trabajar juntos. ¡Ay, no! Humor y salud mental en un solo lugar. Oye, ya lo saben, no hay posibilidad para que no te hagas ver. Así que, bueno, muchas gracias, Sofi, por todos los descuentos a nuestros Asteverinos y Asteverinas. Y el día de hoy, tengo frente a mí a una mujer hermosa, empresaria, influencer, rusa. ¡Sí, rusa! ¡Sí, rusa! Porque somos internacionales. Toma, Putin. La tengo acá, Putin. Te la saqué de allá. Con nosotros, la Ole. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Ole? Muy bien, muy bien, gracias. Entonces, quedé, espera, un poquito impactada con tu energía. ¿Sí? Desde que empezaste a hablar, quedé súper impactada. Sí, pero, ¿para bien o para mal? Para muy bien. ¡Ay, qué bueno! Sí, para muy bien. Dice, yo soy agotadora, pero ya estoy vieja, ya no agotó. No, es que, wow, wow. Sí, oye, estoy muy emocionada de tenerte acá el día de hoy, porque me han hablado mucho, mucho de ti. Pero antes de que entremos en el humor y la salud mental, ¿cuál es tu nombre completo, real? Bueno, mi nombre es Olga, me dicen Ole acá y me gusta mucho más. ¿Ya? Y mi apellido es Karińewski. ¿Karińewski? Karińewski. Suena como que es Pirozka. No, ¿qué? Oye, borracha. Suena como cariñosa. Suena como cariñosa. ¿Cierto? ¡Oh, Ole, Karińewski! Oye, bienvenida. Muchas gracias. Si tuvieras la posibilidad de estar en un lugar hablando de salud mental, ¿de qué te gustaría conversar? ¿Cómo es tu relación con la salud mental? Ole. Ex Olga. Ex Olga. Mi relación con salud mental es muy buena, porque llevo, voy al psicólogo durante seis años ya. Ah, súper bien. Sí, o sea, constantemente me gusta, me gusta trabajar en mí misma. Y durante los periodos difíciles, ¡uh, vaya que me he apoyado! Así que, solo con miedo totalmente. ¿Y cuándo te da de alta después de seis años el psicólogo, Sofi? Es que depende, porque él es psicoanalista, ¿no? No sé. ¿Qué pasa es que dentro de las líneas de la psicología hay distintas como escuelas. Y dentro de las escuelas está el psicoanálisis, que generalmente el psicoanálisis no te da un alta, porque trabaja como constantemente en la persona. Como las etapas de la vida. Claro. ¿Las etapas tienen sus cosas? La teoría más psicoanalista, más lacaniana, aboga esa idea de que uno siempre está trabajando hasta lo más inconsciente de la persona. En mi caso, pues de tuyo, hago terapia breve. Yo no hago más de 10, 15 sesiones, dependiendo del caso. De 10, 15 minutos. Ah, ¿cachai? Tengo minutos. No, mentira. Entonces, está bien. Y lo otro, también, me imagino, ¿tú vas todas las semanas o vas de vez en cuando? No, todas las semanas. Ya, así religiosamente. Entonces, tiene que ser más de la línea del psicoanálisis, porque hay personas que realmente llevan mucho tiempo con el psicólogo, pero no sé, porque yo tengo pacientes que veo una vez cada cuatro meses. Claro, cuando te necesitan. Claro. Oye, ¿y qué es lo último por lo que necesitabas hablar con tu psicólogo o psicóloga? El divorcio. ¿Te divorciaste? Sí, estoy en el proceso de divorcio en este momento. ¿Cómo? Estoy bien. Ah, estoy bien. Estoy bien gracias a mi psicólogo. Lo tengo todo trabajado ya. Muy bien. Sí. ¿Hace cuánto te divorciaste? Es que estoy en el proceso del divorcio. Por las leyes chilenas, que tienen que pasar cierto tiempo, cierto año, si es que están... ¿El cese de convivencia? Sí, sí. Pues sí tengo todo averiguado, porque yo me casé hace poco, pero me quiero separar. No, no, no. No se separen, por favor. Está dura la calle. ¿Está dura la calle? Ay, ¿volviste a las pistas? Sí, obvio. Oye, qué difícil. Es que yo no me separaría para puros no volver a las pistas. ¿Sabes qué? Y yo digo lo mismo. Yo creo que es como, imagínate, volver a jotear. Oh, pero qué cansancio. Después, yo estaba casada seis años y como que para mí fue difícil como volver a las pistas. A coquitear. Como, es algo interesante aquí en la etapa. Sí. El día de hoy pienso, ¿por qué no podemos pasar al tiro, a la etapa donde estamos bien, ya estamos poleando todo? No quiero conocer a la persona, yo quiero pasar a la etapa más allá. A la etapa donde ya estamos en confianza, ya nos queremos. Sí. Oye, ¿y ahora está ahí de cita? ¿Tenís una página de citas? Sí, en Bumble. ¿Y cómo es eso? Yo en mi época, uno tenía que pedirle el teléfono al ñaño. ¿Y cómo te ha ido? Increíble, ¿no? O sea, no sé lo que es que te vaya bien, pero te llegan hartas propuestas de salir. Sí, me llega mucha gente, pero llegué a un punto, o sea, en el principio estaba muy emocionada. Salí con un par de personas, pero después como que me desolucioné un poquito de la aplicación. Porque no sé si es la gente de mi edad. ¿Cuál es tu edad? 28 años. Ay, a mi edad. 28 por 2. Sí. ¿En serio? No, no. 43, 43. Ah, ya. No sé si soy yo el tema, o la gente, o nuestra generación, que no toman responsabilidades. Entonces, yo no estoy buscando como salir por salir y no tener ningún compromiso. Entonces, me ha costado. Ay, pero es como, no sé, haces match, conoces a la persona, y te dice el tiro, permiso, no quiero nada serio, nada, nada. Y que se desnota, se desnota. Ah, ya. Como que no... No quieren conversar. No, si quieren conversar, lo pasan bien contigo. Pero en la cama. Ah, 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 ah. No, pero no toman ni una responsabilidad, digamos, como que... No sé cómo explicarlo, en verdad. No quieren ser responsables afectivos, nomás. Sí. No se quieren hacer cargo. Como que quieren verte, nomás, cuando estás de buen humor, etcétera, pero no quieren meterse más allá. Ya. En atado. Sí, cuando estás pasando por un tiempo difícil, o estás más cansado, como que se retiran. Ay, sean más responsables afectivos, por favor. Que tengo tantas amigas que están en la situación de Tinder, Bumble, y todas estas cosas. Y sabes que muchas amigas me dicen lo mismo. Que es como que, solamente cuando están bien. Háganse cargo. O no le ponen nombre a la relación. Como que, ya, ¿qué estamos teniendo ahora? No, es que fluya. Ah, que fluya tu madre, cabrón. Adiós contigo. Sí, que fluya, ¿qué? ¿A dónde, carajo? Es que, ¿para dónde va el viento? ¿A dónde fluimos? Es que no creo en los nombres. Alcanzado. Oye, ¿y te separaste hace? En noviembre del año pasado. ¿Y de quedarte sola un rato ni hablar? En esto estoy ahora. Ah, ya, pero igual saliendo para saciar el apetito físico. No, ahora dejé de salir porque me aburrí. Por lo que decía, y claro. Sí, sí, me aburrí y estoy bien ahora. Estoy trabajando con psicólogos, leyendo libros, yendo al gimnasio. O sea, poniéndome mujer power. Obvio, obvio. Empoderándote. Sí, empoderándome. Manteniendo comunicación con mi gente. ¿Me reconecté mucho? Pasando tiempo contigo misma. Totalmente. ¿Y cómo la pasáis contigo misma? Sabes, en el principio me costaba porque tenía mucho miedo de quedarme sola. Porque estaba casada seis años. O sea, yo me casé muy chiquitita. Salí de la casa de mis padres. Después me casé. Todo el rato estaba acompañada. Como que no conozco qué significa estar sola. Y ahora recién no estoy aprendiendo. Y me gusta. En el principio sí me dio terror. Me dio una crisis. Yo estaba en la casa sola. Y dije, pero es como tanto silencio. No pasa nada. Como que me da miedo quedarme sola con mis pensamientos. Más encima pasaba un momento difícil. Pero después empecé a leer el libro. Me medité. Puse las velitas. Me cociné una cena rica. Bonita. Me encantó. Y desde ahí que me empecé a enamorar de mi vida de soltera. Ay, qué bonito. Y ahora, incluso, antes yo decía, oye, pero ¿cómo ahora hago estas heridas al mall sola? O al cine. Bien. Súper bien. Me encanta. Es muy loco. Encontrarse con uno mismo después de pasar ese viaje oscuro. Y cuando llegáis a ti, se pasa la raja con uno mismo. Yo me caigo también. Yo me tiro unas tallas muy buenas. Te juro. Me hago mucho reír a mí misma. O sea, es que los niños he comprobado que son súper así. Después uno de adulto se atrofia. Pero los niños pueden pasar tiempos con ellos mismos. Pero es parte de la imaginación, pues, y de la creatividad. Se desarrolla desde la soledad de tener que inventar cosas para detenerse. Sí. Es como esa frase que te decía a tu mamá. Los tontos se aburren. ¿Han que tal? Sí. Pero tiene que ver con eso. Sí. Oye, ¿y llegaste de Rusia a casarte? Sí. ¿Qué se siente ser extranjera en este país? Ese tiempo fue también súper difícil para mí. Yo creo que hasta me dio una depresión. Por eso empecé a ir al psicólogo. Hasta me dio, no sé cómo explicarlo, y no sé si algún término, pero cuando... Díme la nota, yo la he tratado. Ah, ya. Ella sentía en su interno. Yo me sentía en un momento como que se puso todo oscuro, como físicamente. Claro. Y yo estaba como una película. No sé cómo se llama esto, pero como de... No sientes realidad. Ya. Estabas como un poco disociada. Exacto. Ya. A este punto llegué. Claro. Lo vi a todo oscuro. Me daba miedo estar con la gente. No sé. Yo no soy así. Yo soy muy sociable. Me encanta estar con gente. Porque tu cariño es de acá. Sí. ¿Y por qué te viniste a Chile? Por amor. No, inicialmente vine de intercambio. Ya. Y nos conocimos. Yo fui a Rusia a terminar carrera. Que eran seis meses, podrábamos a la distancia. Y volví a casarme. Literal, vinía con vestido en mochila. Claro. De novia, sí. Te entiendo. Yo soy de las mismas. Yo lo tuve años, pero ya lo ocupé. Olvídenme. Ah, no me van a ver en una... Ah, en una aplicación de citas. Oye, qué fuerte lo que estabas mencionando con respecto a el cambio. Como un poco disociarse. Es más común de lo que uno cree. Porque, ¿cómo te cuentan la historia de amor? Qué lindo, te enamoraste, te vienes a Chile, vas a cumplir tus sueños. Qué hermoso. Pero se olvida la otra parte, que es el cambio de vida. Y que es un duelo. Es un duelo muy fuerte. Los hábitos, las costumbres, la gente que quiere. Todas esas cosas, como esa frase que tú decías, que es como que estás viendo toda una película, es porque no se adecua a tu realidad. Entonces, está esa sensación de, ¿por qué yo estoy acá? Exacto. Y es una sensación de vacío, de malestar. Y qué bueno que pudiste pedir ayuda a tiempo. Porque muchas personas se quedan un día y se sumergen en esas depresiones. Y acá hay un dicho que dicen, de acá a dos años, el pan que comes acá va a ser el mismo que comías en Rusia. O que comías en el país donde tú vivías. O sea, pero ese periodo, muchas veces, como que queda tan romantizado en se casó y fue feliz para siempre, que se nos olvida la otra parte. Que es el proceso de acomodarse. Cómo me acomodó el cambio de rutina, todo. Y es súper importante hablarlo. Porque si no, uno se queda con eso sintiendo que va a molestar, que va a incomodar, o que casi que tiene que agradecer como que está en un espacio donde la quieren. No, pues también está bien empezar a adecuarse y acomodarse pidiendo ayuda. Por mucho que haga frío en Rusia, como en Chile, protector solar todo el año, po hija. Tú sabes que el sol sigue presente. Aunque no lo veas, el sol está ahí, arriba de nosotros. Y la capa de ozono está súper grande. Así que protectores solares. ¿Y dónde los puedes encontrar? En Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Ahí está todo lo que necesitas para cuidar tu piel del sol. Protege tu piel con la Roche Posse. Ahora a un precio increíble de $15,990. Elige entre el protector solar rostro Antelios UV Oil Control Fluid, FPS 50 más 50 ml y el Antelios UFMUNE 400 más fluido invisible. Solo en Cruz Verde no te puedes perder estas ofertas para que sigas cuidando tu piel de los rayos solares. Gracias, Farmacia Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Te la recomiendo, amiga. Te recomiendo Farmacia Cruz Verde porque ahí encuentras de todo. Te cuidan por fuera y por dentro. Mírame cómo estoy. ¡Ah! Cuidadísima. Gracias. ¿Y tu familia vino a verte? Mi papá vino un par de veces, sí, una vez por un mes y otra vez por tres meses. Y ahora, en enero, pienso traerlos los dos, a mi papá y a mi mamá. ¡Ah, qué bueno! ¿Traerlos como de vacaciones o traerlos a él? Sí, no, 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 de vacaciones. No se quieren venir. ¿Y cómo fue tu infancia allá en Rusia? Específico. Específico, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue alegre? ¿Fue intensa? ¿Cómo fue tu relación con tus padres? Yo definiría como alegre, muy intensa e independiente. ¿Por qué? Porque yo fui deportista profesional. Sí, yo nadaba, competía por Rusia. ¡No, ya, ole! Pero nadación con aleta. Es como, cuando nadas, es como una sirenita. ¡Ay, qué buena! Una culita, sí, en eso competía. ¿Y fuiste a la Olimpiada? No, no es el deporte de Olimpiada, pero tiene competencias internacionales. ¡Oh, qué lindo! Como un delfín. ¿Sí? Sí. Ah, entonces por eso tenía que viajar harto y salir de tu casa y todo. Sí, viajaba mucho por Europa, muchas competencias, sí. Varios récords. ¡Ah, muy bien! ¡Ah! Te lo digo con paréntesis. ¡Ah, sí! Hay una ganadora. Oye, y entonces tal vez por eso, por tu mentalidad de deportista, independiente y todo, hay logrado surfear tu vida acá en Chile y como estar enfocado, ¿no? Totalmente. Yo creo que me ayudó mucho partir muy chiquitita yendo sola a las competencias. O sea, mis padres no me acompañaban. No podían ir. Yo iba yo y mi entrenador. Entonces, sí, totalmente. Me sentí mucho más preparada para la vida acá, teniendo esta experiencia. Sí o sí. ¿Y cuando termina la relación con tu marido por el cual te viniste? Pregunta básica. ¿No pensaste en devolverte? No. Me gusta Chile. ¿Te gusta Chile? Sí. Mira, atentos solteros. Ah, eso. Que quieran compromisos reales. Atentos. ¿Y qué te gusta de Chile? Oye, Chile es bonito. Chile es hermoso. Yo no sé por qué la gente, por qué el chileno habla bastante mal de Chile. Yo tengo una teoría. ¿Qué te gusta de eso? A ver, teorízame. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que vive en Chile no se da el tiempo de conocer su propio país y generalmente viaja fuera de Chile y hace otras cosas o prefiere como que no se da el tiempo de realmente recorrer su cultura. ¿Y qué es lo que pasa? La gente de Europa u otros países cuando viene a Chile lo recorre bien y se da cuenta de lo hermoso que es. Esa es mi teoría. Puede ser, pero yo no he recorrido tanto. Me gustaría ahora recorrer más porque recibí licencia de conducir. Ah, muy bien. Sí, me costó. El proceso es largo. Hice un video sobre eso. De verdad, los extranjeros me van a entender que es difícil sacar una licencia acá. Como rusa, tenía que pasar el octavo básico primero acá porque mi título de universidad no sirve para demostrar que yo estudié. ¿Tuviste que estudiar de nuevo acá en Chile? O sea, pasar un examen de octavo básico, sí. ¿Y qué te preguntaron? O sea, cosas de matemática, de ciencias sociales. ¿Y estaba difícil? No, no, no era difícil. Igual me pasó el rollo. Yo creo que no me iría bien así con la álgebra. ¿Qué? Hace mucho tiempo pasé por octavo básico. Sí, o sea, igual tenía que sentarme a recordar, pero sí me fue bien, muy bien, sí. ¿Y el título allá de qué tienes? ¿Qué estudiaste? De diplomacia. Oye, esto es una diplomática. Mirá a quién te perdiste. ¿Quién terminó con quién? ¿Puedo saber? Él terminó. Eso, de hecho, no lo hablábamos en redes sociales, pero él me dejó. ¿Por otra? No, no. ¿Ustedes tenían hasta un negocio juntos? Tenemos. ¿Tienen un negocio juntos? ¿Tienen? Sí, tenemos. ¿Y lo lográis llevar? Sí, tenemos muy buena relación, de hecho. ¿Eres tan rusa? Yo chilena no puedo, yo no quisiera verlo más. Es difícil, por donde lo mires, es muy difícil mantener relación totalmente, pero nosotros teníamos una relación hermosa, de verdad, muy linda, mucho respeto, mucho amor y así tal cual nos separamos. Y de hecho, lo agradezco mucho de ser tan bacán. No hay que pelearse para separarse. Ojo ahí, qué importante eso. ¿Y la gente tiene otra mentalidad? De hecho, la gente no me cree que mantenemos buena relación, trabajamos juntos, nos vemos todos los lunes en las reuniones. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Pero tú estás enamorada de él todavía? Ya no, ya no. Ya lo suelté, sí. Sí, porque si uno estuviera enamorado todavía es difícil ver al otro. Qué genial. Ay, qué bueno. Y ahora son amigos y fue lindo. Amigos no, socios. Oye, eres tan rusa, Vidal. Yo lo hubiera demandado y le quito todo. Tiro la pensión. Quiero la pensión para el perro. ¿Y el perro se quedó contigo? Sí, el perro. Esa, eres tan rusa para tus cosas. El perro es mío. Eres tan chilena para tus cosas. Oye, importante separarse cuando uno ya no siente el afecto que sentía antes. Yo diría, en nuestro caso fueron planes distintos de la vida. O sea, él quiso caminar su camino y yo dije, ¿sabes quién no? A mí no me acomoda. Entonces, hasta aquí llegamos. Te agradezco. Todo fue bacán, pero yo voy por el mío, tú vas por el tuyo. Qué gente más decente. Qué sano. Qué gente más decente. En todos los aspectos. Porque cuántas veces uno dice, no, sí, no importa. Dejo lo que quiero para mí por seguir el sueño de otro, pero después se lo saco en cara. Es que yo dejé todo esto por ti y no sé qué, no sé cuánto. Un clásico. Mamá de los 80. Claro. Acá hay una construcción muy madura de cuáles son los deseos de cada quien. Y eso es tan bonito porque independiente que termina en ruptura, no es una ruptura que, o sea, duele todo así fuertemente, pero por lo que das a entender, Ole, es como algo que rompe un poco esta idea de Disney que el amor lo puede todo. No, gente. El amor no lo puede todo. Hay que elegirse a uno muchas veces y aunque duela, puede ser lo mejor para más adelante. Siempre elegir, o sea, elegir las cosas que uno quiere hacer. El amor propio. Amor propio, claro. Más que el amor por el otro y la pareja perfecta y todo. O sea, es que es un súper buen ejemplo de terminada. Disculpa que lo hable así. Porque muchas veces suele como serse infiel ante. ¿Cachai? Sí, y por eso agradezco que él es una persona muy honesta. Entonces, gracias, agradezco a Dios que no llegamos a esto. Porque sería un trauma. Claro. Porque al tiro a las mujeres nos sentimos, ah, no soy suficiente. Soy fea. No fui buena esposa, amante y todo. Pero, no sé, agradezco que es un buen hambre. Porque hay un dicho que dice, una verdad puede ser dura y dolorosa, pero vale mil veces más, pero una mentira hace mucho más daño. Es dura, dolorosa y te daña para siempre. Aquí volvemos al tema de responsabilidad. ¿Afectiva? Afectiva, eso. Sí. ¿Cuántas veces hay parejas que terminan, pero como que ya no sé cómo terminar, entonces se meten, son infieles o empiezan a inventar peleas? ¿Cómo? Las inventan donde no hay. ¿Cachai? Porque no soy capaz de hacerme cargo de, oye, tal vez esto está cambiando, conversémoslo, no, mejor inventemos peleas, no más, es más fácil. Y tratan mal a la persona para después decir, esto estaba todo mal. Estaba mal de antes, claro. Canto, por favor. Eso es un clásico. Sí. ¿Y el que hace eso qué? Es un... Un penca, ¿no? Es una cosa como... Sí, sí, sí. Yo iba a buscar como un psicópata, un... Es un penca, no más. Es una falta de responsabilidad afectiva, es eso. Generalmente, si tú lo piensas, esas peleas muchas veces tienen mucho que ver como con la pataleta. Es como la pataleta del cabro chico. Que si es que yo caigo en esa pataleta constantemente, el cabro chico va a asociar que cada vez que patalea, va a tener lo que quiere. Sí. Después de adulto, hago esa misma pataleta, voy a tener lo que quiero. ¿Cachai? Y en este caso, ¿qué? Es terminar. ¿Cachai? Entonces, también tiene que ver con eso, tiene que ver con madurez, tiene que ver con verse uno mismo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es? Es una persona con poca madurez emocional. No hay un trastorno la base, ni mucho menos, porque a nosotros toda la vida, sobre todo en Latinoamérica, nos han enseñado a amar desde la pasión latina. El amor todo lo puede. Y no sé qué. Y la pelvis. ¿Cachai? Es más pelvis. Todo es intenso, y te perdono, y te eres infiel, y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero no nos enseñan a amar desde algo tan importante que el amor propio. De hecho, acá lo conversé. No, una cosa que es muy latinoamericana, es que a los hombres les enseñan a amar, y a las mujeres les enseñan a maternar. ¿Has pensado en eso? No, me acabas de golpear. Porque cuando uno es chico, cuando uno es chico, como que el mundo del amor para las niñas se asocia mucho a las muñequitas, que a la tacita, que no sé qué. Lo que hace es que el día de mañana yo termine maternando o amando a través de esto, de cuidar. Y el hombre le da la libertad de hacer lo que quiere, que puede conocer a otras mujeres, bla, bla. Entonces, estás creando a un irresponsable efectivo, ya una cuidadora en potencia. ¿Y yo qué jugué con pistolas? Ah, imagínate, po. No así en Rusia, po. En Rusia se juega con pistolas. Oye, ¿cómo es eso? Ole, vivir en un país en constante guerra y disputa así, pero desde que naciste, ¿o no? Sí, sí. De hecho, no solamente guerras, sino que ataques terrorísticos. ¿También, po? Sí, eso es fuerte. Pero yo jugué con pistolas, no por eso, porque me gustaba. Mis amigos eran hombres y jugaba autos y pistolas y hacíamos guerra en el patio. Y hacían guerra, más guerra no les bastaba. Me gustaba, me encantaba. Y subía, no sé, árboles y esa era yo. O sea, muñequitas no aplicaba en mi casa. ¿Ustedes normalizan esa forma de vida o les afecta? Como saber que puede haber un atentado o que Putin... Ah, eso iba. Hasta tal punto está desarrollado el tema que en el colegio a nosotros nos explican qué hay que hacer en caso de acto terrorístico. ¿Cómo te preparas? No tienes que mirar a los ojos, tienes que agacharte, hacerle caso a todo, ¿cachai? Así. Hasta nos enseñan a armar y desarmar una K-47. Es algo que deberíamos hacer todos. Hay una clase. ¿K-47 un limpiador de grasa? ¿Qué? ¡Uah! ¡Ah! No, ole, me estás... Sí, tirar granadas. ¡Ah! ¡Pah! Sí, claro. O sea, modelo, obviamente, pero sí. Andar con máscara de gas, correr. En la vida cotidiana. O sea, hay unas clases preparativas que se llaman sobrevivencia básica, donde te enseñan a hacer fuego, armar y desarmar a K-47. Lo que tú es genial igual. Oye, yo, disculpa, pero le quiero decir a tu ex, te perdiste una tremenda mujer. Oye, imagínate una mujer. ¡Vale a hacer fuego! ¡Apocalipsis zombi! ¡Sobrevivir! Sí, pues. ¡Oh, qué loco! O sea, acá tú en Chile estás ya aburrida, pues. ¡Ah! Aquí... No pasa nada. Aquí cultivan protito. ¡Ah! ¡Claro! Es lindo. ¡Uy, qué loco! ¿Y tu familia está ya en la guerra? O sea, no está afectada la zona donde viven. Ah, ya. Pero sí. Pero sí hay un efecto muy grande en Rusia, económico, obviamente. También ahora se pasó el conflicto al territorio ruso, en una ciudad rusa también. Así que sí, bastante complejo. Oye, Ole, ¿y la discriminación? ¿No pasa como que hay mucha discriminación también hacia los mismos rusos por todo lo que está pasando? Sí. ¿Quieren meter en los mismos sacos? ¿No te han dicho nada a ti? En el principio, cuando empezó todo, como ya estaba en redes sociales, hoy me llegó tanto hate y dije, ¿por qué? ¿Por qué no me lo merezco? O sea, yo... ¿Yo no armé esto? No, sí. Yo no puedo llamar al presidente y decir, oye, córtala, tú. Sí. No puedo. Como que, ¿qué están esperando de mí? Pero me mandaban hasta mensajes de hate, así, al correo. Al correo me mandaban como, oye, ándate, devuélvate a Rusia, la rusa. La Rusia CTM. Exacto. Sí, devuélvate, no te queremos acá, oye, deja de matar a la gente. Y yo dije, uff, qué fuerte. ¿Y qué sentí ahí? Me sentí muy triste. A mí me afectó mucho. Porque yo no sabía cómo, además de que era chocante la noticia de que empezó la guerra, además de que yo me siento muy hermana de los ucranianos, belorrusos, o sea, por sangre, por historia, por todo. En mi familia también tenemos descendencia ucraniana. Entonces, para mí era muy fuerte. Y yo no sabía cómo manejarlo. Entonces, cuando me llegaban esos mensajes, obviamente me ponía a leer los comentarios. Me ponía triste. Pero después salí. Jimmy me ayudó. Mi ex marido me ayudó en eso. Me apoyaba siempre. Decía, ¿sabes qué? No, pesques, da lo mismo, tú no tienes culpa. Llegó a tal punto que yo estaba trabajando en una exportadora de fruta y me llegaban los correos a la empresa. Como que, oye, rusa, tal, tal, por cual. Ya, pero qué onda la gente. Sí, y parece que era la gente de la misma empresa que me mandaba hate. Por hermosa, yo conozco a gente. Puede ser, puede ser. Yo, cuando chica, era envidiosa. La gente hermosa. Pero ya no, me acepté. No, pero es que la envidia y eso puede confundir mucho a las personas. Porque lo que habláis es como muy freak que, por ser de ese país, tuvierais la culpa de una guerra y estuvierais tú casi que matando a las personas. Ahí te doy cuenta que claramente el problema la tiene quien emite el mensaje a quien lo recibe. O sea, ¿por qué una persona se metería a la empresa, al correo de la empresa, a despostricar contra ti? Es como, hágase ver. Sin embargo, igual trabajáis con las redes sociales. Eres influencer. Sí. ¿Cómo lograste compatibilizar tu salud mental y esta faceta? Todavía estoy en el trabajo. Porque cuesta, no sé. Tú también tienes un montón de seguidores. Me imagino también te llega hate, ¿o no? Sí. Es difícil acostumbrarse. Yo creo que nunca llegarás a un punto donde no te va a importar. Porque tienen comentarios y te pegan al punto más débil, ¿sabes? Sí, a mí me pasa como que no entiendo cómo alguien puede decirle eso a otra persona. ¿No entiendes? No, que alguien le haga daño a otro. Sobre todo que no, o sea, ya que le haga daño a otro, pero alguien que no conoce, que es público y que puede llegar a... Por ejemplo, a mí el otro día me separaron de Freire. Dijeron que no habíamos separado. Y yo decía que es heavy porque, por ejemplo, si lo ve mi hijo más grande, o si lo ve, no sé, por nuestro papá y todo, podría ser un daño grande. Entonces, como que no entiendo el daño gratuito hacia otros. Tú te separaste. Sí. Siendo los dos públicos. También debe haber sido como, ¡guau! Además de separarme y tener pena, llega la gente a opinar sobre eso, ¿no? Sí, sí. Y más encima, como nosotros no dijimos nada. O sea, dijimos que nos separamos, pero no explicamos y yo siento que no le debo explicación a nadie de por qué me separé. O sea... La hipótesis fueron millones. Exacto. O sea, la gente está opinando hasta el día de hoy y no pueden quedarse quietos con de qué estamos bien ahora. Claro. Como que se separaron. Él sigue su ritmo, está viajando, ella tiene una vida bonita. Como la gente lo ve, no ve el lado difícil. Como que piensan, ¡ay, esa mina exitosa! La rusa, no sé, ¿qué estará haciendo? La rusa sin sentimientos se separó y sigue su vida. No, además me dijeron que era estafadora y que yo le quité la mitad de la empresa a mi marido. ¡No! ¡No, pero por Dios! En un momento dijeron, oye, a ella, él tuvo que vender un departamento por ella. Y yo, ¿tuvo departamento? ¿No me dijo? A ver, sí. ¿Por qué no enteré? Sí, lo caché, claro. Sí, como que inventan tantas cosas y yo digo, ¿en qué momento llegan a tener estos pensamientos? Como que, ¿de dónde sale? Que alguien que engañó, que no sé qué cosa, que todo el departamento. Ah, lo más común es que me dicen, ah, recibió la visa y por eso se separó. ¡Ah, claro! El amor a primera visa. ¿En serio así se dice? Sí, el amor a primera visa. ¡Oh! Así, así me dicen y yo digo, chuta. ¿Es verdad? ¡Ah! Sí, ¿qué? El cuerpo es mío. No, pero es difícil recibir un, recibir visa nacionalidad acá. O sea, incluso si estás casado, no es que te dan tantos beneficios, digamos, como en Estados Unidos, donde te casaste, al tiro dieron muy buen estatus y tienes muchos beneficios. Aquí no, o sea, yo puedo un poquito más rápido quizás tramitar, pero el proceso es larguísimo. Hasta la fecha no tengo nacionalidad, o sea, tengo que hacer mucho esfuerzo por mi lado para hacer todos esos documentos. Oye, Ole, ¿y cambiarías algo de lo que has hecho de tu vida hasta el día de hoy? No. No. Mi experiencia la amo. Sí, soy yo. Si la vamos a quitar, ¿dónde estaría? No sabemos. Claro. Y cuando necesitáis como un abrazo o contención, ¿quién te contiene en estos momentos? Mis amigos. ¡Ay! Los amigos son tan importantes. Y ahora que me reconecté con mi gente rusa. Yo, hubo un tiempo cuando yo cambié a Chile y dije, ya, ahora me voy a entender la sociedad chilena. Entonces, mis amigos eran chilenos, la familia... Piscola, chao, vodka. Aguante la piscosaura. Nunca me gustó la piscola. Ni manjar ni piscola. ¿En serio? Pero digo, ¿todos reaccionan así? ¿En serio? ¿El piscosaura? Ah, pero es peruano. Es peruano. Sí. Nunca me gustó. Eso. Ah, no, pues entonces dijiste, me voy a meter en la sociedad chilena. Chao, ruso. No me hablen, que quiero aprender sobre Chile. Sí, como que no quería tener contacto con los rusos. Incluso, de repente, la gente intentaba comunicarse conmigo y yo como que, no, estoy bien con mi... No, y así con esa pinta, hola, eres rusa. No, qué, qué, weá, no, no. No, no. No, ya la lora. Me pasó una vez que en un mall escuché que estaban hablando ruso y me hice la loca y seguí hablando ruso. O sea, español. Bueno, y ahora te separaste, por ende, también recuperaste como tus amistades y tus círculos. Hice mi círculo ruso, como yo nunca lo hice, en el fondo. Y ahora reconecté con la gente, tenemos noches, no sé, de comida rusa. Oh, qué chulo. Hablamos ruso, nos juntamos a tomar tecito, tengo muchas amigas ahora. Ay, chao, Jimmy. Chao, Jimmy. Hoy me dicen que te pregunte desde acá, desde ex, a, desde ex, ex Twitter, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? Me encanta la gente. Aunque ustedes... Excepto uno. No, sí, él también me gusta como persona, es muy buena persona. De hecho, insisto, muy buena persona. Me encanta gente porque ustedes son abiertos. Ustedes pueden decir que en comparación con otros países latinoamericanos, no son tan abiertos. En comparación con rusos, son muy abiertos ustedes. Cállate, ¿eh? Sí, somos súper abiertos. Y yo creo que es... Y abiertos. Perdón. Y yo creo que es extremo de, no sé, de colombiano. Y ya, esto es para mí mucho. Ya, perfecto. El chileno es perfecto. Ah, estamos bien. Sí. Vamos. Buena, loca. Buena, buena, compadre, comadre. Bacán. Sí, sí. Le, eso. ¿Y cómo dicen? En Rusia, ¿cómo gritan? R-U-S, Rus, I-A, Rus, Rusia. Somos tan como tímidos que creo que no gritamos nada. ¿En serio? No, no. Ya, yo les voy a mandar uno. ¿No te escucháis? No, Neanderjazz, mi amigo que me escribió el jingle, escríbelo un grito, por favor, a los rusos, para que agarran un poquito de banda latina. Acá gritamos por todo. Sí. Sí. De hecho, fue muy interesante cuando pasó el fútbol, esa Copa América. ¿A la Copa América que nos fue pésimo? Sí, esa, sí. En Rusia. Ah, al Mundial. Ah, al Mundial. El Mundial. Sí, pero llegaron muchos latinos y yo trabajé en ese Mundial. Ah. Sí, y fue muy interesante ver cómo los latinos están ahí en Rusia y los rusos los miran como que interesantes. Ay, Dios mío. Como que se alejan así. Qué interesante comportamiento. Está alcoholizado a la mitad de la calle. De hecho, se tomaron un bar, me acuerdo, y como estaba mucha, mucha, mucha gente, parece que eran de Perú. Era una calle llena de los peruanos y tomaron un bar y bailaban encima de la mesa y los rusos como que ya, interesante. Sí, así somos, interesantes. Sí. Así que esa calidez me encanta porque se saludan. Yo llegué acá a Chile y para mí no es normal saludar a una persona en el ascensor. O sea, ni siquiera me vecino y no los saludo. Uy, es que no vivía al lado mío. Yo te saludo todos los días. Ahora yo también voy a la puerta, si no te he visto, te pregunto qué te pasó, si estáis viendo. Le tocaba en la ventana. Así que hola, vecina. ¿Estás bien, vecina? ¿No la he visto aquí? ¿No la he visto aquí hace ratos aquí? Avise cualquier coso aquí. Oye, llegaste a Chile por amor por Jimmy. Sí. ¿En Rusia tuviste relaciones amorosas? Sí, tuve un par de pololos. Ah, ya. ¿Y era mejor el...? ¿El latino? Sí, la pasión latina. ¿Sabes qué me gusta más? Sí, el latino me gusta más. ¡Ah! La pasión latina. Sí. ¡América! Que tienen chispa ustedes. Sí, somos chispeantes. ¿Y qué extraña hay de Rusia? La familia. Solo eso. ¿Ya Putin? ¡Ah! No tanto. No tanto. Qué heavy. Oye, queremos proponerte un juego. Sí. Aprovechar tu presencia hermosa y buena onda este día. Vamos a jugar a respuestas cortas. ¡Vamos! Oye, mi querida... ¡Oye! Te vamos a poner un apodo. ¡Ah, no! Yo lo tengo. ¿No tení? Olguita Marina. Por Olga. No. Ya, pero no queremos ese. No queremos ese. Ya, después, al final del programa vamos a poner un apodo a todos los del... Ah, ya. Modo ruso. La mohojoski. Ajá. La caracompletoski. Te mando todo eso. Ya, esto se llama respuestas cortas. ¿Qué sientes o qué piensas si te digo hijos? Familia. Trabajo. Tus deudas. ¿La qué? Tusdeudas.com. ¡Ah! Muy bien. Voy a anotarlo. ¡Ah! Voy a seguir tu página. ¿Llorai? Sí. Es importante llorar. Yo creo que sin no llorar es como para volverse loco. ¿Cierto? Sí. ¿También lloras? La que no llora. ¿No lloras? No. Raro. Es que tomo el exapro. ¡Ah! No tengo sentimientos. Oye, silencio. Incómodo. Todavía te falta, ¿viste? No, si está ahí entrando, después vais a estar arriba de la mesa como buena chilena. Hermanos. Ana. O sea, tengo la única hermana. ¿Y allá? En Rusia, sí. Tengo muchas preguntas porque siempre me sorprendo. Yo soy como guasa, ¿cachai? Como una rusa. Me gusta como cachar que sienten acá y todo. ¿Pero qué pasa? Esta pregunta sería para Jimmy. ¿Pero qué sientes tú? Que si tú traes a una persona a tu país y se viene por amor a ti y tú después terminas con esa persona, ¿cuál es la sensación? ¿Él sintió algo? Yo creo que sí, debería sentir algo como culpa, sí o sí. Pero no sé qué sentirá. Pero nunca lo conversaron. Voy a invitar a Jimmy. Ya. Para que dé la otra versión. Invítalo. Estaba viajando, sí. Sí. Pero nunca pensaste así como, oye, me trajiste para acá y ahora me patea. En un momento de mi vida, sí. Sí, me sentí hasta como un perrito que lo dejaron en la calle. Sí, porque literal no tenía ni dónde ir, nada. Pero después yo pensé y entendí que fue decisión mía venir acá. O sea, él no me amarró, no me trajo acá. Te puso una pistola en la cabeza. Me llevó una oferta. Y la acepté. Y la acepté, sí. Y fue, no puedo culparlo en eso. Sí, fue mi decisión. Qué importante lo que decís porque a veces muchas cosas de las que nos pasan es más fácil echarle la culpa al otro. Claro. Pero en eso también está evadiendo sanarte. Tal cual. Porque no podés ir a hablar del otro. Vos tenés que hablar sobre tu responsabilidad en las cosas. Es que no te estáis haciendo cargo de tus decisiones también. Sí, porque uno es un adulto. Sí, es como uno puede elegir irse o no irse por amor, etc. Y volvemos al tema de romantizar tanto las cosas. O sea, no, es que yo lo dejo todo por ti, que no sé qué. Hay que pensarlo también con la guata, pero con la cabeza. Y el día de mañana, sí, obviamente te podés sentir, pucha, yo me fui y sacrifiqué. Ya. Pero fue una obligación. Lo pudimos negociar. Fueron mis decisiones. Soy lo subo grande y madura como para tomar estas decisiones. Bien. ¿Qué hago? Para la próxima, si me volviese a pasar algo así, lo pienso desde otra perspectiva. ¿Cachai? Pero tampoco uno se puede quedar con, mira, este se fue o me hizo irme. ¿Y qué hubiese pasado si yo me quedo? Y te empezás a romantizar una historia que nunca vas a saber si es que fue o no fue. Que ya importa. Y la romanticé como algo mejor porque no estás lidiando con el dolor del presente. Nosotros somos muy buenos para decir las cosas que nos molestan. Y dentro de eso, algo que nos molesta mucho es equivocarnos. Y si es que no es equivocarnos, el dolor de tomar decisiones. Es parte de, es lo que nos hace crecer. ¡Olé! ¡Olé, querida! Se nos acabó el tiempo. Ha sido tan hermoso tenerte acá con nosotros. Yo creo que se identifican chilenas, rusas, bolivianas, españolas y todas las mujeres contigo. Porque todavía hemos vivido separaciones y, pero la visión que le das a eso, se agradece enormemente. Te quiero dar un regalo chileno. ¡Ah! Que pase un amigo. ¡Ponchos, mantas! ¡Uh! Y el Maule para ti, para ti. Por favor, ábrelo porque mi amiga Lucía de Ponchos y Mantas, Maule, lo escogió especialmente para ti. Ella te sigue en redes sociales, eligió el color, eligió la forma. Así que muchas gracias, Lucía de Ponchos y Mantas, Maule. ¿Te gustó? Yo quería decir que me encanta este color. ¡Ah! ¡Te leyeron el pensamiento! Hermosa. Me encantó, de verdad. Y soy muy friolenta, además. Así que me gustaron como un regalo, pero... Es que es lo mejor. Nosotros en la casa andamos a puro poncho. ¡Qué rico! Cuando se cortó la luz, no importaba. Dios tenía mi poncho. ¡Me mata, Maule! Oye, muchas gracias por venir el día de hoy. Quiero, si quieres, tú, darte un espacio para comunicarte con nuestro público de Hazte Ver un Podcast para Usted. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Ah, ya, obvio, claro. Me encantó, de verdad. Quiero también agradecer mucho esta instancia. Me encantó compartir con ustedes. Igualmente. Y me sentí muy cómoda. Sí, muy cómoda. Me siento... Creo que me voy con un corazoncito así como... Muy lleno de amor. Así que muchas gracias. Gracias, preciosa. Que te vaya bien. Que seas muy feliz. Demasiado, Seca. Amiga, tú. ¿Sabes qué? Tengo tantas cosas que decir, pero me voy a enfocar en una que son los haters. Córtenla. 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 Acá uno ve a una mujer hecha, derecha, estupenda, que se hace cargo de salud mental para que usted vaya y le tire un comentario. ¿Para qué? ¿Qué gana, sinceramente? ¿Por qué no se hace ver usted mejor en vez de criticar el ojo en la paja ajena? Esta es bello. La vida no depende de tu opinión. Y si bien tú crees que te descargas, puede estar haciendo más daño de lo que crees. Hágase ver, por favor, porque no hace bien. Sofía, fin de con nosotros. Y ole también. Es preciosa que sigas disfrutando de este viaje con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero siempre hay luz al final del camino y aprendiendo a vivir. Así que, nada, que seas muy, muy feliz. Que sigas estando muy bien. Cariño a todos los rusos en Chile, que supuestamente se conocen todos, dicen por acá. Oye, yo creo que la ole debería. Son todos amigos los 2.000 rusos. Sí, para ti, amigo, que nos escuchaste y nos viste. Que tengas un lindo, lindo día, tarde, noche, la hora que nos estés escuchando o viendo. Besitos. Nos vemos en un próximo capítulo de Hazte Ver, un podcast. ¡Para usted! ¡Chau, chau! ¡Para la patita, Jay!